Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farming. ¿Vamos a intentar aparcarlo mejor? De hecho voy a intentar meter el talectón un poco más. Ahí. Es que ahí no voy a conseguir nunca. Debería meterme aquí. Va a quedar girado, eh. Ahí. Ahí mejor, ¿no? Ahí tiene pintado. Ya cuando necesitemos hacer ración mezclada, lo sacamos. Este lo voy a vender. Vamos a venderlo, pero ya. Y no sé venderlo... Me da pena porque mola como lo lanza. A dejarla ahí. Mira, tengo espacio. En la granja. Ah, y todo esto, si tuviéramos la cacharrita... A ver si todavía está. Esta. Sería fácil aparcar todas las cosas. Porque esto tiene enganche, ¿no? Sí. Y esto para los remolquitos meterlos en grisitos pequeños. Pero si queramos sembradora... Hay que ahorrar. Esto cuánto es nada. Mira, no lo enseñé. Te voy a enseñar. Te voy a dejar de ver. Se ha mojado el Kase ahí. Digo, el Yundir. El Kase. Vamos a enseñar la tolva. A ver, porque tampoco se ha visto yo. Bajo los mods y los he dejado ahí. Estas son... 13 metros. Son pequeñas. Esta. Tengo una pinta, ¿eh? 35.000. Son 60.000. Y esta, ¿por qué me la ha descargado? Ah, porque tiene para más. 13.000. No, esta sigue siendo pequeña. Ah, venía junto. Vale, vale. O no. No sé. 24.000. Esta no vendría bien, ¿eh? Esta no vendría bastante bien. Puedo descargar dos veces. Y son... 13.000. Baratito, ¿eh? 24.000. Y son 31. 27. Así no vendría. Para descargar dos veces la cosechadora. Y luego volcarlo al camión. Esta también mola, ¿eh? Esta está muy guapa. 32.000. Entonces, si tuviéramos una cosechadora más grande todavía. 72. Olvidaros. Y esta. Tampoco se pone el descargado. 12.000. Esta también tiene buena pinta, ¿eh? 24.000. Esta no vendría perfecta también. 48.000. Esta es bonita. 48.000. Cambio de rueda, esta total. 40.000. 24.000. 40.000. Esta pide 150 caballos. Esta ni lo pone. Al culo que más todavía. Y si hubiera... Si cuando salga alguna en oferta o cosas de esas, pues... ¡Zas! Le damos. Esto porque ya tenemos uno. Creo, ¿no? Sí, tenemos este. Pero este dejaba piedras. ¿Y este no dejaba piedras? Lemken. Ah, va a echar un ojo porque esto... Ojito, pues. Y luego lo tengo que comprar. ¿Precio? 36.000. Mira que lo estuve mirando yo que ahora hace ya... Hace tiempo lo miré. 87., ¿Y este dejaba piedras o no? Me gustaría saberlo, ¿eh? Voy a salvar. Voy a salvar. Le voy a alquilar. Y si no cargamos partida. Porque mira que lo compro, ¿eh? Y ya tendríamos un buen apero para... Vale, lo primero. No salva partida más. Porque cargaremos. Lo pillamos. 36.000. ¡Ah! Perdimos dinero. Vamos a... Aquí. 36.000. Lo compramos. Nos vamos a la tienda. Todavía no. Porque... Alquilamos. Este mismo. ¿A que ha caído? Este mismo. Nos vamos a la tienda. Madre mía. Da la vuelta por todos. Y hay que probar si esto deja piedras o no. Si me deja piedras... No lo quiero. Quiero uno que no deje piedras. Y sí que estuve mirando eso, ¿o qué? Creo que este no lo miré porque era demasiado caro. Y este campo no es mío. Pero... ¿Sabes lo que voy a hacer? Le voy a comprar. Hay 19. Ya puestos. Ya puestos. Vamos a comprar este campo. Aunque esto sí que es gastar dinero antes de tiempo. Pero bueno. Esta oferta... Igual luego hay que aprovecharlas. A este campo. Comprar. ¡Hala! Vamos a tener campo. Ahora no quiero volver a mirar cuánto dinero debemos. Porque es locurón. Tírale. Igual tienes que haber pillado un tractor mejor. No deja piedras, parece. No tengo dinero. No sé por un tractor que tire. Oye, si no. No vemos nada. 200 caballos. ¡Qué culo! A ver cómo triunfamos uno de estos, eh. Ya ves. Ya ves. Ahora que vamos a hacer la partida un poco para el capítulo, un poco para adelante y salteis aquí. Diréis, ¿pero qué pasa aquí? Bueno, parece que no tiene piedras, eh. Ostras, ni este tractor me ecopatina. La rueda. Adelante más todavía. No deja piedras. No deja piedras, no deja piedras. No deja piedras. No deja piedras. No, ya tenemos una sembradora. Ya tenemos una buena gradas. Pero no tengo buen material, eh. Y a lo siguiente sí que va a ser otro tractor mejor todavía. Y una sembradora La sembradora Esto es barato, ¿sabes? 36.000 Bueno No es caro me invertir 36.000 ahora Muy buenas, ¿qué tal estamos? A ver, sigamos Sigamos Banco Banco, corre, corre, corre Que se pierde rápido esto ¡Fua! 400.000 Menos 400.000 Esto es un cultivador, ¿no? Y no tenemos Pues tenemos las gradas De 6 metros Correcto Y cultivador que es de 7 metros Pero levanta piedra Así que Habíamos dicho también que con las gradas Podríamos hacer lo otro Pero bueno, por tener una década, ¿no? Tenerlo bien Me hace más ilusión, ¿verdad? Es Este De 8,4 metros, ¿eh? Uy, pero esto no es de 320 caballos Para tirar de ello No tenemos 320 caballos No tenemos 320 caballos Tenemos 270 Igual se puede subir caballos Ah, ya pillarlo ¿Quién dijo miedo? Date Y ahora lo que quiero es mirar Si puedo subir la potencia Vale, sigamos con lo que estábamos Que me distraigo Con cualquier cosa macho Vamos a mirar Y a gastar Es lo que hacemos A ver, vamos a ganar dinero Porque hay que vender Hay que vender de todo, entonces De hecho La lechería hay que venderla así o sí Y a venderla ahora Pero todavía tiene leche Eh, vamos a mover ya eso Y de aumento lo voy a sacar con las dobles De aumento sí Igual me hago otro viaje Para dejarlo lleno La fábrica de biogás Tampoco voy a entrar mucho más A guardar Ya le ataque al remolque Pues grande Este remolque allí No puedo meterle Que marcha atrás Esto Va a decirme que para mí Que me peine Va a decirme A ver A ver A ver si quiere entrar Parece que sí Y cuánto da de largo Vale, perfecto Perfecto Ya le meto a otro sitio Justito, eh Aunque aquí creo que Puedo poner la fábrica De De ración mezclada Bueno, ponerla abajo Pues si ponemos todo eso De hierba Ponemos el silo allí Ahí podría ir La ración mezclada Vale, hay que alimentar Animales Ahí estamos Haciendo un repaso Vamos a ir con cerretes Si deja llorar macho Pasa chonet 18 Tenemos más Tenemos más chonetes 695 Salud perfecta Cuando lleguen a 1.200 ¿Veis? 1.500 1.200 Miau Zas Hasta luego Esto solo queremos dinero De ellos Solo queremos dinero vuestro Eh Comida Los cerretes bien Vacas Paja bien Comida Estos tienen hierba A ver Ya que echamos a uno Echamos al otro, ¿no? Y no hay de 1.000 No me fijan mucho Pero Esto hay que arreglarlo también Y los caballitos 5.000, eh Creo que me den más Me den más crías Hasta luego Cerretes Vale, hay que echar un poco de hierba A los animales Eno Más bien Mejor dicho Eno Hay que hacer mucho más Eno, eh Ahora que son mayores Consumen Hmm Ahora viene el problema Que tengo que voy a meter Me están dando ganas de comprarla Esta, eh 63 Es muy caro 63 Hmm Es lo que hay Este no está mal, eh Pienso que no va a estar mal Class Bueno, no pasa nada Ahí la caja está de oferta A ver ¿Me puedo cambiar el neumático Si es gratis? Supongo que luego también Hmm No sé por qué Siempre me gustan Los Michelin macho Ok Voy a poner las opciones Un segundo Vale, está por fin Por bien Vale, pues ahora ya Este se va a quedar así Este se queda así Tal cual Vamos a dejarla cubierta También la cosechadora Se puede quedar por aquí Vamos a la tienda Haciendo Así Voy a intentar enganchar esto Que no algo me deje Eh Una maquinita Gastando el dinero Que no tenemos Vamos, vamos Mira aquí si podemos poner el nombre Ojo Y esto se sacaba Ahí Vale, vale Ojito Mira, inclinaciones Es el peso que puedes cargar Qué pasada Qué pasada macho Eh Esas son las luces, ¿no? No, no cambian No, no interactúo ahí dentro A ver A ver, si me deja llevar O me lo llevo ya Si no Calculaba que no me voy a dejar Vale, ahora hay que comprar Pero es para esto Pero ya tenemos maquinita Ya tenemos juguete No sé hasta que empezamos a ganar dinero Porque lo empezamos a gastar Vale, para lo cual Vamos a vender trastos que tenemos Que el uso se ha venido aquí Porque va a perder dinero Pero Eh, no, no vender Pero hacer todo esto Nos va a costar bastante Así que Mira, 2000 Que recuperamos Y herramienta la cargadora frontal Todo A ver, pincho para pacas Este es del otro Todo, todo Ya no tenemos cargadora frontal Así que También Portapales Y esto Y ya hay que quitarlo de los animales Esto Porque no podría agarrarlo Vale, ahora hay que comprar De momento Cargadora frontal Telescópica Pincho para pacas Para estirco la pala Que ya carga 2600 Ya hemos pasado de mil a 2600 Algo es algo Ah, la pala La pala tenía Hemos perdido lo que tenía la pala Lo hemos perdido Esto es un mod Así tiene pincho Sí Y algo más barato Puntas plegables Ojo, para trinchar Para casa a lo loco Con garra Como mola, macho Para coger unas cuantas Modo de carga automático Manual Manual 1800 Logitud de las puntas Ah, yo creo que así vale No, porque en verdad No quiero enganchar Queremos enganchar más de Manipulator escópica Correcto Capacidad ronda Cuadrado Gran Cuatro pacas Tres pacas Tres pacas Vamos a dejarlo como estaba Y vamos a dejarlo en pequeño Para llevar tres o cuatro Tres, ¿no? Salen tres máximo Quiero recordar Para llevar tres pacas Fácil, por decirlo así Manipulator escópica Venga Esto es un trastro Que vamos a comprar, ¿eh? Pero bueno Provemos A ver qué tal Echan pacas Se alimentaron más rápido Mejor Eso que hemos ganado Si acordáis Antes las lanzábamos ahí Sobre el Yondir ¿Qué es lo que funciona esto? Y ahí Las trincho Perfecto Miren, se me ponen la cámara ahí, ¿eh? O sea, tengo tres cámaras ¿Vale? Supongo que se agradece Jolín Menos mal que yo de vez en cuando Si sigue lloviendo Qué buena visibilidad Si sigue lloviendo más Seguimos gastando dinero Ahora la sembradora Ahora ya Hay que ahorrar para la sembradora, ¿eh? Cuarenta y tres por hora No está mal Con esto vamos a alimentar bastante mejor Y para mover trastos Ya cuando vayamos necesitando pala O lo que sea Me vengo con un remolque Y compramos todas las luas a pelos El kit completo ¿Contra el intermitente? Sí Nueva maquinita, sí señor Tenga que ayuda para verla bien Pero bueno Vamos a probarla Vamos a probarla El tío Y este igual la aparcamos aquí Donde las pacas Eso igual era arriba, ¿no? Este garajito al final No me está morando tanto uso A ver, quiero seis pacas De nueve mil Paca rectangular Paja, no E no Ocho mil Las últimas de De ocho mil Vale, si yo abro esto A tope Madre La trincho Ahora lo bajo Ahí está Y se lleva en la mar de bien Sí señor A ver si no sale ninguna volando ¿Y aquí qué veo yo para ir con esto? No veo ni torta Llevarlo así Súper inestable Esto pitará si lo Si lo meneo demasiado Eso es tirarlo ahí dentro, ¿eh? Si acordáis Si lo tiro aquí dentro En las cazas Pero ¿Cómo tirarlo dentro? ¡Buah! No te lo intento Que se me haya quedado Sin que se nos caiga No, no No sueltes todavía Me quiero Vale No salió como quería yo Pero ¿Por qué me lo he abierto? Bueno, ahora ya ¿Por qué pasó lo que pasó? La verdad es que la marca Clash También me gusta, ¿eh? Los tractores de Clash Parecen también Bastante bonitos Scorpion Ya lo arreglaremos Está un poco roto Ahora un poco más Pena que no se abra la puerta Ni nada, ¿no? Vamos a ver opciones Madre mía Vaya gasto, tío Y hay que ir a por el cacharrín Que eso podemos ir Con nuestro tractor tranquilamente LR Vale Esto es esto Esto en verdad es lo otro Lo que tengo puesto A ver Y puedo cambiar A ver ¿Cómo era? Este Que solo giren las de adelante Ah, puedo ir Sin pisar Por el mismo sitio También Bueno, que currado, chaval Esto es para no compactar Para no compactar Qué bueno, tío Ya van a para el otro lado Y las cuatro directrices Que vamos a quedar De momento En lo que más Nos conviene Vale Si que esto es complicado ¿Eh? Si puedo ir a las pacas mejor Off Le hemos ganado ahí Eh Quiero más pacas Quiero más pacas De heno Sácame tres Esto va a ser para las ovejas Y la Ahí Para mí Qué porcito Mira que pila luces Madre Va a fiesta Yo pensé que igual Se abría una puerta O algo de eso Y se apaga Para las vacas Hola Ovejitas Ahora tiembla No va del todo Todo bien Ahí os queda Vale Se van inventando Poco a poco Y bien Vale Vamos a por la última No sé si me convence O me pillo El El de paca Es normal ¿Puedo cargar tres? Puedo cargar tres Eso es cierto Un poco raro Un poco raro Un poco raro Un poco raro Se me hace Pero bueno No sé si podemos descargar Esta de aquí Por poder No Ahí está Y se la comió Pero cuánto comen Macho Si los he metido Tres más Esto es también de comida Los poos ya lo vimos Las ovejas Han quedado bien Todavía tendrán Y las vacas Por lo menos Fum macho Pues es que Les echas Les echas Y no se enteran Siempre quieren más No va a dejar llover Bueno mientras Ah si si Me voy a dejar llover Pues nada Vamos a dejar esto Ya guardado Esto que es de las pacas Allá va a quedar No sé si me convence O no La verdad Aquí se queda Aquí al fondo Dorme este Y este ya que es nuevo Vamos a guardarle arriba ¿Qué tengo aquí? Ah para ver el culo ¿Qué dices? Retrovisores Ahí atrás O no sé Que se ve Ahí Sí Supone que es Para ver justo Debajo ¿No? El enganche O Acostar A trillar Vale este como se aparca bien Por el tema de la dirección Ya ves como va a pasar aquí No quieres aparcas No 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 Voy a trillar de nuevo Sé jugar de nuevo Ojalá que se va a hacer tarde Tío ¿Por qué no quiere viciarse tío? Si no me da la misma historia Bueno Bueno No sale el sol No me vas a quejar Tú dices Caballín Muchas gracias por verle Hasta luego Oh